Y si los tengo en la vida, no uso dinero ni fama Dos cosas que hay en el mundo que me hacen perder la calma El hongo de un buen caballo y las santas de una dama El hongo de un buen caballo paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo, me pierdo en estas caderas Al cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El buste de una montura y que la usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios El hongo de un buen caballo y las santas de una dama El hongo de un buen caballo paso a ver a mi ranchera Ya que me sienta buen gallo, me pierdo en estas caderas Al cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El hongo de un buen caballo y las santas de una dama Y así ya después de muerto Si ese lo miro reclama estar entre mis dos vicios El hongo de un buen caballo y las santas de una dama ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, gloria, bendito, por el Espíritu Santo, como era un principio, de hecho. Santa María de Guadalupe, Padre de nuestro pueblo, rega a todos nosotros. Le damos otro fuerte aplauso a los amables santísimos. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Madre Morena! ¡Viva! ¡Viva a los amables santísimos de nuestro pueblo! ¡Viva! ¡Aplausos grandes para la Virgen! ¡Viva la Virgen! Nos vamos a pasar en procesión al templo. Vamos con este cantito bonito de la Guadalupana. Ustedes se lo saben desde antes de nacer, ¿verdad que sí? ¡Sí! Con nuestro coro, échale el grito, que nos acompañe desde allá. La Guadalupana, rasquen esa guitarra. Vamos a pasar a nuestra celebración como buenos hijos. La Guadalupana, rasquen esa guitarra. La Guadalupana, rasquen esa guitarra. La Guadalupana, rasquen esa guitarra. La Guadalupana está cantando la guadalupana. La Guadalupana, rasquen esa guitarra. La Guadalupana, rasquen esa guitarra. La Guadalupana, rasquen esa guitarra. Llegaron muy asustados, comprendí un poquito de miedo de los caballos, pero contentos. Vamos a darle gracias a Dios hoy también, de manos de las Amadas Santísimas de Guadalupe, porque estamos aquí sus hijos, hemos bendecido esta imagen, le hemos dicho a Dios que esta imagen de cantera, labrada con tanto esmero, con tanto cariño, con tanta visión, se quede la presencia viva del Señor. Eso es lo que hacemos en la bendición, esta consagración, esta imagen para todos nuestros hijos. Y ahora vamos a participar con hermanos de este banquete. Sé que ya traen hambre, yo también, yo tengo tres días sin comer, pero vamos a participar de este Eucaristía muy contentos, felices. Hoy también, porque no es un día cualquiera, Cucu solamente va a misa a las fiestas y hoy está Cucu también con nosotros. Este hijo ausente, que siempre anda caminando y que es un, pues todo un saludo de trabajo, de camino y de hombre, el hombre más grande aquí en nuestra comunidad, ¿verdad? Dos metros y cincuenta mil de Cucu, sin guarachis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor, la gracia y la presencia, que Dios carapa a través de María de Guadalupe, esté con cada uno de ustedes. Como hijos que somos del Señor, acerquémonos a esta fuente de gracia, de misericordia, de bondad, en este misterio bonito que nos ha traído Dios a través de María de Guadalupe. El Señor, el Señor es un Dios de misericordia, del perdón, nos ha dicho María Santísima de Guadalupe, y por eso Él nos ha dicho, vengan a mí, los que estén cansados, los que estén agobiados, los que estén afligidos, el tiempo traerá consuelo, perdón y sé. Por eso le damos al Señor nuestro corazón y juntos nos sacamos a comunicar. Dios de luz, de gracia y de misericordia, Señor de vida, Señor de vida, Señor de vida, Dios de inmensa bondad y de duda que nos ha traído este misterio grande de la lengua de Guadalupe, por rostro cercano, amoroso del Padre, Cristo de vida, Cristo de vida, Cristo de vida, Dios de gracia y fortaleza, a través de María Santísima, y unir a nuestras vidas con tu esperanza, con tu gozo, y te haces camino siempre con nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor, todo poderoso, déjame misericordia, perdón de todos y cada uno de nuestros pecados, y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. En este día de fiesta glorificamos a Dios de María, a Dios de María de Guadalupe, junto con todos los coros de los ángeles del cielo, cantando nuestro himno de gloria. Amén. 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 Aquí carneto se la quita y ya quedó. Llegaron los sobrados alimentos que les van a vender. Ok, ¿síganos dos? Ok, ok, sí, uno, dos, sí. Uno, dos, tres, sí. No se vayan, no se vayan. Claro, sí, compadre. No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. Freddy. ¡Felicidades! 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 Si alguien desea una bebida en esta cantina motorizada, como no, que vino a toda la cabalgasta, que vino para toda la gente a caballo, que se vinieron por ahí. De parte de Manajota M, les agradecemos por ahí con Temitas, aquí en esta tarde. Por ahí Temitas, todo un poquito para usted. ¡Ven a la mamá! Cuando me muera quisiera, dejo mi novedad. Y el salón me abarca más, que trae de mis roditos, y el lujo de un buen caballo. Y aunque me sienta buen gallo, me pierdo en esas caderas. A un guapo nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran, el dulce de una montura. Y que la usara una dama, y así ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios, el lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama. Estando moliendo caña, en su ranchito querido, buscaban a matasar, para llevarnos al vecino. Eran buenos cazadores, con este bandido, más solo mis olas. El novio viste en la danza, el bandido duerto y la coquetazo, la coquetazo volar. Y salen que he chocado por ahí, son las canciones, por ahí que pidieron gracias, buenos aplausos. Buen provechito para los que ya están comiendo, buen provechito. Acérquense a las personas que están allá afuera, que se acerquen, para que les ofrezcan ahí de la rica comida que están brindando. Acérquense si nos escuchan, acérquense para acá. Ahí, sí. Ahí, sí. Solo sé que tu boca, me la vuelvo a lezar, en mi libro vacío, y lo vuelvo a lezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. En la historia de siempre, de un amor que se fue. Y yo espero mañana, comenzar otra vez. Sin recordar ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás. La historia de siempre, de un amor que se fue. Y yo espero mañana, comenzar otra vez. Gracias por invitarnos, a todos también, que hicieron la oportunidad de venir. Gracias. Sigan servirtiéndonos. Gracias. 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 partner. Me gustó hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. were ons. Lo que pidieron. Seguimos. Si deben hacer alguna canción. Si alguien quiere cantar, el micrófono está disponible. Dígame, don Rafa, el centenario, ¿cómo no? Claro que sí. Si alguien quiere cantar, si alguien quiere... Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió en la mafia porque por hoy no lo hizo ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario, por la fe ya que brilla en su pecho. Ahora todo lo ve diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro el año, ya lo ven con el signo de pecho. Y por esto no le teme a nada, en un correr se pase tranquilo. Por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco. Y también por las reglas de Bada. Por la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún parentesco, no se rebe el ritmo de gol. Y siempre te anda rimpando el pecho, con las leyes o con el patrón. Pero estando allá nos secuestraron, por la deuda de 30 millones. Que de cual fallecer su coñado, muerto el perro no acaba la guerra. Esa es la ley de los colombianos. Se enteró del problema Carrillo, y a Colombia mandó una persona. Localiza de este desgraciado, que era el hombre con toda su historia. Después dos comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra zona. Para que este desgraciado, traiga la roja donde se WOMAN de la vida. Para que este desgraciado, puede ser un pecho, puede ser alguien de nuestra zona. Para que el 2018, BC&B.